¡Surprise, motherfucker! Al objetivo, ayudándolo a sus compañeros Y bueno, explicaré que es un equipo Completo Y que debería tener un equipo en Battlefield ¿Vale? Y bueno, aquí aparezco Y habíamos colocado la primera bomba También decir que Esta partida Lo hacemos al estilo Flash ¿Vale? Nos petamos todo metro en asalto En 8 minutos Creo Sí, 8 minutos y 2 segundos Tiempo récord Y bueno A ver Llevaba la MP7 con una mira holográfica En este juego la mira holográfica me gusta bastante Así que Siempre me la intento poner en todas las armas Y este día Estaba en Play 3 Y eso A ver Vamos Bueno, voy a explicar clase por clase De las que hay en Battlefield Explicando lo que debería hacer ¿Vale? Empezamos por la de médico ¿Vale? Es la que tendría que Llevar siempre un botiquín a mano Porque hay gente malherida Y eso Y muchas veces la gente necesita reanimación Y bueno Atentos aquí Tenía 3 Y ni uno Bueno, continuo Eso, debería tener un botiquín Y reanimar a la gente Porque hay Gente que Que se pone médico Y lo que hace No No debería Hacerlo O sea Se pone médico Solo para matar Suda de De reanimar Y del botiquín Y eso No No va con el compañerismo Y Una Y un equipo No necesita Una Una persona así ¿Vale? A ver Después Después con No, no sé Cómo se llama Ingeniero O ingeniero Se tendría que dedicar A tener Un RPG Un SMAO ¿Vale? Para derribar Helicópteros Helicópteros Joder Ya, ya estoy Medio Medio drogadicto Es broma Por la gente Que se lo crea Con la clase De ingeniero Eso Llevar Un RPG Explosivos Básicamente Y Tener la Porque ingeniero Es una de las clases Más rápidas De ataque Cuerpo a cuerpo ¿Vale? No es como Es más para Para ir a Saco En teoría Médico Sería para Para ir a A curar Y también Cubrir Y básicamente Defender Después viene La de La de asalto Que debería ser También Ir a Saco Pero Dando munición Porque La verdad es que se necesita Si tienes un subfusil Con mucha cadencia Verás que Las balas se te acaban En Cero coma Y La verdad es que Es muy necesario Un Un Tío que te dé Balas Porque Muchas veces Te encuentras en una partida Que El tío Muy bien Mata muy bien Pero se encuentra Rodeado de un montón De tíos Acuchillándole Y pidiéndole Que dele De munición Y hay mucha gente Noob Que se coge Asalto Bueno apoyo En teoría Y Bueno ahora me estoy liando Con las clases Apoyo o asalto Yo que se La de la matralla Los que llevan la ametralladora Pesada por defecto Vale Esos deberían Dar munición a todo Y Dar la munición Aunque no esté Yo que se Yo que se En medio camino Tirar un Un Paquete de munición Para que La gente De Bueno Coja munición Y aparte de que Este recibe Puntos O sea Puntos Para él Y Eso Ahora veréis Como Uno de mi equipo Lo veis Aquí lo veis Muy bien hecho Es una de las Partidas de Battlefield Que más me han gustado Y que tenía guardada Porque aquí la gente Ha empezado a tirar Todos sus objetos O sea aquí munición Ahí para Curarse Y lo veis Aquí ya Ya Y hemos abierto paso Y todos estamos A 100% Porque si Abren paso Y estamos 50% Y tal Pues Como lo que partida No 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 Rula Porque Llegaremos ahí Mataremos Volveremos al principio Y tendremos que hacer el camino otra vez Y ahí ya perdemos Medio minuto Minuto Vale Y después Aquí ya estaba Ya colocando la bomba Estamos haciendo una Estábamos haciendo una Super partida Con No estaba ni con amigos Ni nada Pero La verdad es que Un gran equipo Porque Estábamos Básicamente Estábamos todos Coordinados Todos Como un engranaje Cada uno Haciendo su trabajo Y Y eso Lo veis Aquí muere gente Yo Estaba creo que en asalto No sé Cual tenía Ahora de clase Creo que ingeniero Y por eso no podía reanimar Ni eso Pero Estaba haciendo mi trabajo Dar Dar apoyo Y ir a saco Con mi Subfusil Vale Con la MP7 Con Con cargadores grandes Por si no lo he dicho Y bueno Básicamente Estamos avanzando A pasos de gigante Ya Ya quedaban Ya solo dos Torretas por desactivar Bueno torretas Como se llamen ¿Sabes? Y bueno Aquí me hablaban por el chat Bueno estaban hablando Dos por el chat Y se estaban cagando en todo No sé por qué Estamos ganando Y Bueno También Traeré más vídeos De Battlefield De PC Y de 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 consola Play 3 En mi caso Y Después Traeré también Black Ops Black Ops 2 A ver si me lo dejan Y entonces ya podré grabar Pero Como no lo tengo Pero Intentaré conseguirlo Básicamente Los zombies Porque Si no os habéis dado cuenta Todos los Call of Duties Tienen el mismo online Diferentes mapas Diferentes Armas Y te cobran unos 70 pavos Así de tranquilos Y bueno Aquí ya estamos Al final del gameplay Eh Suscribiros Pasaros por mi Twitch Que Ya hemos cumplido 300 subs Muchas gracias a todos Y bueno Eh Like Favoritos Y hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!